Manos a la obra, yo le voy a hacer la cirugía plástica a un lagarto, chicos, porque saben que en la laguna tragó más arena que no sé qué, así que mírenlo, acá está gordito, lo va, miren, ay Dios mío, qué miedo que te da esto, bueno, chicos, ahí está, vamos a anestesiarlo, ahí va, tuki, 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 esperate que te lo infle un poquito para poder hacer mejor el corte, listo, ahí está bien, esperen, eh, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar prolijito por acá donde vamos a hacer el corte y después lo vamos a coser, bueno, a ver, agarramos el bisturí, tuki, tuki, no va con esto, chicos, vamos con la tijera, ay, ¿vieron cómo se desinfló? Sí, qué bueno, pude, bueno, a ver, vamos a abrir prolijamente a ver qué le pasó a este lagarto que se comió, ay, se comió toda la arena del lago, pero no, puede ser, lagarto, ¿qué hiciste? Esperate que lo vacío, lo damos vuelta, lo vacío, tuki, 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 ya está listo, pobrecito, ahora llegó el momento de coserlo por acá con el mismo hilo del mismo color, esperen, a ver, sí, no, soy una genia operando, no, por favor, mirá. En el video anterior hice una operación a este lagarto, chicos, sí quedó genial, hoy voy a operar a este perro o zorro, no sé qué será, pero bueno, vamos a poner la jeringa, esperate donde te la clavo, esperá, acá, ahí va, eh, un, dos, tres, va, ahí está, le vamos a dar un poquito de aire para hincharlo y hacer un corte exacto, esperá, un poquito más, tuki, 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 ahí está bien, ay, mira, parece un globo, pobrecito, bueno, a ver, voy a hacer las cosas prolijas, lo mido con un centímetro, lo vamos a cortar justo acá, a los dos centímetros, así que marcamos la rayita para hacer la operación correctamente y agarramos la tijera, chicos, tiempo del corte, a ver qué le pasó a este bicho adentro, a ver, esperá, a ver, ahí está, ahí se desinfló, logramos lo que queríamos, eh, arena, todos tragan arena, ¿cómo puede ser? Bueno, esperate que te vacío, quedó así, chicos, y hoy como estoy muy corta de tiempo, no tengo tiempo para coserlo, así que lo voy a reparar con este alfiler que encontré por ahí, esperate que te lo pongo, tuki, ah, mirá, quedó genial, chicos, tiene cara hasta de contento y todo, mirá cómo lo recuperé. Chicos, se me ocurrió este invento, que si sale, Dios mío, qué bueno que va a estar, miren, ven que tengo esta masa que es bastante blanda, dije, bueno, con esta masa voy a hacer un pop-it, así que voy a rellenar acá todo el pop-it, espera, tuki, 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 ay, no me va a alcanzar, no, bueno, no importa, probamos ahí, espérate que lo aplasto bien y ahora me sale un pop-it, chico, de masa y por favor, qué satisfacción, espera, a ver, ah, no, está medio difícil sacarlo, espera, ¿qué hago? Lo aprieto por acá, para así, ay, Dios, no, chicos, pero mirá qué bueno si me hubiera salido, mirá, no, fabuloso, decime si no.